El cambio que necesitamos solo se logra con un Congreso que quiera lo mejor para el país, no para un partido. Por eso, en Independencia, vota por Emil Volquez como senador y que nunca nadie vuelva a creer que el Congreso es de su propiedad. El Congreso es de todos los dominicanos. Vota PRM. Vota 2. Unidos venceremos. Vota 2. Vota PRM. Vota PRM. Vota PRM.